Tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si quieres esta skin de este pack gratis en tu cuenta de Fortnite ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y gente, como veis, vídeo super corto, segundo vídeo del día, vale, tenéis el primero que he subido hoy hace unas horitas Recomiendo que lo veáis, ya que chicos, es bastante tocho de recompensa gratis, oficiales, así que recomiendo que las veáis Y chicos, en este vídeo os traigo lo que va a llegar el lunes, la próxima mini actualización que llegará este lunes El cual en los archivos del juego de Fortnite pone que lo van a llamar Cyber Monday, es decir, el Cyber Lunes, por así decirlo Pero chicos, antes de nada recordaros que tenemos un sorteo, cada mil likes que tenga el vídeo son mil pavos que le regalaré a un suscriptor aleatorio Puedes llevártelos tú, así que lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, activando la campanita de notificaciones Darle like al vídeo y poner un comentario, como digo, cada mil likes son mil pavos, así que dos mil likes, dos mil pavos Y así sucesivamente, así que recomiendo que dejéis un pedazo de like Vamos ahora con lo que va a llegar este lunes, Cyber Lunes Como estaréis viendo por pantalla en los archivos del juego, nos indican, como veis, que este lunes No solamente hay descuentos del Black Friday, es decir, el viernes y justamente ayer También hoy tenemos un pack de Black Friday en la tienda, vale, ha durado tres días Pero todavía Fortnite no quiere terminar con esas ofertas y quiere meter un día más El cual sería el lunes, el Cyber Monday, como lo estáis viendo por pantalla Y nos van a meter nuevos descuentos, nuevas ofertas de pavos y demás, vale Todo esto, como digo, ha sido filtrado, que llegará durante esta semana Y estaréis viendo por pantalla cuáles van a ser los packs que van a estar en este lunes Ya digo, el propio nombre lo indica, se va a llamar Cyber Lunes, Cyber Monday Y como veis, esta skin de esta llama es como una Cyber Llama Así que, pues, todo encuadra perfectamente Ya que estas son las dos skins, vale La skin, este pack, es el que van a meter este lunes Seguramente cueste unos 1500 pavos todo esto junto El escudo, el estilo, la skin y el pico Así que está bastante, bastante bien, bastante barato Como digo, una oferta bastante buena Y también llegarán ofertas de pavos este mismo lunes, vale, chicos Como veis, vídeo súper corto Porque es que esto era lo que se ha filtrado de última hora, vale Que llegará justamente mañana lunes Así que, atentos chicos a Fortnite Y gente, poco más que decir Como digo, tenéis un vídeo que he subido anteriormente al canal, vale, chicos De cómo crear vuestra propia skin Ojito, porque esto es totalmente cierto Así que recomiendo que lo veáis Chicos, así que sí, me despido Un saludo, adiós